Si tú supieras que por esos celos vas a matar este amor Porque vives empañada en que tengo otra ilusión Te juro que aunque pudiera no te cambio por ninguna Aunque me ofrezcan el mar, las estrellas o la luna Pero si sigues tu celo lograrás que todo cambie Y ese lugar que ocupabas lo anuncio como vacante Amor comprende que por ti daría si la vida hay un poco más Y te quedaras sin nada si no me aprendes a amar Comprendo que eres celosa por la forma en que me quieres Pero deja ya esas cosas que en mi corazón no tienes Pero si sigues tus celos lograrás que todo cambie Y ese lugar que ocupabas lo anuncio como vacante Por tu celos me anuncio como vacante Amor, amor, no me castigues así, que así no puedo vivir Por tu celos me anuncio como vacante Si tú quieres que te diga que tú eres importante Que tengo amor para darte Por tu celos me anuncio como vacante A mí me gusta que seas celosa Pero si abusas es otra cosa Por tu celos me anuncio como vacante Celos, celitos, celitos son Celos que matan mi corazón Por tu celos me anuncio como vacante Ah, mejor que ayer Por tu celos me anuncio como vacante Para mí tú eres la reina La que me pone a gozar Por tu celos me anuncio como vacante Por tu celos me anuncio como vacante Por las tardes en el parque Caminando y en la fiesta patronal Por tu celos me anuncio como vacante Tú eres bonita, muchacha linda Pero celoso y aunque no quieras Así me voy a anunciar Vacante Por tu celos Lograrás que todo cambie Por tu celos Solo soy un principiante en el amor Por tu celos Así que decide de una vez Porque si no lo que voy a hacer Te anuncio como vacante Soy sincero y elegante Te anuncio como vacante Y busco un amor Que me sepa comprender Te anuncio como vacante Mejor que ayer Te anuncio como vacante Mejor que ayer Con irte a su